Como este, por ejemplo, aquí existió un gran centro ceremonial indígena que fue sustituido por este edificio colonial. Y bueno, al mismo tiempo de que sustituyeron los grandes centros ceremoniales, también las imágenes importantes. Por ejemplo, aquí, en esta imagen que acabamos de pasar, es donde se veneraba a la diosa de la fertilidad llamada Tonantzin, que fue sustituida por una virgen morena que buscaron los evangelizadores, que los antiguos mexicanos se sintieran identificados con ella. Otro ejemplo. Oh, perdón. Adelante. Este es un montaje fotográfico que yo quise tomar como una ejemplificación de esa sustitución de imagen. Del lado izquierdo vemos a la antigua diosa de la fertilidad Tonantzin, quien fue sustituida por la virgen de Guadalupe. Otro ejemplo es el Cristo Moreno de Chalma, que es una imagen de un Cristo con el que también se sienta en la imagen. Y se sientieran identificados los antiguos mexicanos, ya que la imagen del Cristo traído de Europa, para ellos representaba algo ajeno, algo lejano, verdad, a su religión. Y que inteligentemente los misioneros buscaron la forma de hacer esta sustitución. Otro ejemplo es el Cristo de Chalma. El evangelista se siente que el bringe un european-virtuelo de Jesús en los lugares de worship en México, que losökultores para el pueblo de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos, que los pueblos de 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 los pueblos. Así que lo que tenemos aquí es una versión de la creación indígena de Cristo en la iglesia que se puede identificar. Y es, digamos, muy popular que la gente asista a lo que es a la Basílica de Guadalupe y a lo que viene siendo al Santuario de Chalma. Muy bien. Bueno, también otra clase de santuarios que en la actualidad ya existen y donde ya no hay vida minera. Pero esto, bueno, es un ejemplo de un centro ceremonial que se salvó. Esto está en Palenque, Chiapas. Es un ejemplo solamente para poder decir que así como existieron centros religiosos ceremoniales prehispánicos, en ese lugar es donde buscaron los españoles hacer la sustitución del centro ceremonial prehispánico por uno católico. Muy bien. Bueno, y para seguir al final, otro ejemplo de santuarios es que buscaron los españoles fundarlos donde existía actividad minera y donde se esclavizaban los indígenas, pero como los indígenas se resistían para entrar a las entrañas de la tierra, porque para, digamos, su pensamiento religioso era penetrar en las entrañas de la tierra y si no se le pedía permiso para poder tomar cosas de ella, ellos tenían la idea de que eran castigados con vidas y de ahí que los evangelizadores pusieron los santuarios para que los trabajadores pudieran hacer sus celebraciones, pero con la religión católica y poder realizar estas actividades sin ningún temor. Another popular place for the building of the sanctuarios was in mining areas. The Spanish invaders would enslave the local population to work in the mines, but they would resist actually going underground because they believed that going into the bowels of the earth without asking for permission from their gods, the gods would exact a high price, including their lives, and the evangelists built the sanctuaries so that before going underground, the indigenous workers could go and celebrate their rituals and to ask for permission to safely go down and come back, but in a more catholic religious manner than in the manner of their ancient ceremonies. Por ejemplo, esta es una imagen de un santuario muy importante en México que se llama Taxco, es un lugar, es una población en Guerrero, Guerrero, si quieren ver por favor el mapa a su izquierda, de un santuario que se llama Taxco, Guerrero, y este es un lugar que se llama Taxco, Guerrero, y este es donde el edificio está mostrado y está ubicado. Este es un ejemplo de un lugar, es de un santuario que se hizo en un centro minero. Taxco, Guerrero es un lugar importante por sus minas de plata. Este es otro ejemplo, es una vista general del mismo Taxco, Guerrero, donde en la actualidad sigue habiendo celebración importante, está dedicado a la Virgen de Santa Prisca. Hay otra vista general de Taxco, Guerrero, el edificio está todavía en uso ahora y tienen una celebración específica de las celebraciones de origen religioso y de origen, digamos, agrícola, gracias a los evangelizadores y por herencia prehispánica. Por último, vamos al cuarto tipo de fiestas, que son las famosas fiestas familiares, las que mencionábamos ahora hace un momento, que son las celebraciones del ciclo de vida. Ejemplos de ellos es el matrimonio, ¿verdad? Perdón, los 15 años, la celebración de 15 años, que es un simbolismo de la transición de las jóvenes, de adolescentes a mujeres, ¿verdad? Y lo que mencionábamos hace un momento, el bautismo y también muerte. Las ceremonias que se realizan en este sentido, en este tipo de fiestas, son expresiones culturales con un profundo significado social, porque refuerzan el papel de las personas al interior de su familia. Estas celebraciones son, obviamente, celebraciones sociales y refuerzan la importancia de la gente dentro de la unidad de familia. Estas son celebraciones culturales y sociales, en vez de religiosas. Otro ejemplo es la celebración también de muerte. Por ejemplo, el Día de Muertos no solamente es relacionado al antiguo culto, al calendario agrícola, sino también para esa interrelación social que debe de haber entre las familias y el comportamiento que se espera de estas ante la comunidad y una forma de interrelacionarse también es a través de la celebración, recordando la muerte de algún familiar. Talking about the celebration, if that's the correct word, of death, it's not only related with the ancient agricultural calendar, but also with how families and people interreact, how they support each other in difficult times, and how they celebrate more the life than the death of a person who's gone, Bueno, y otro rasgo importante es aquí la interrelación que se hace entre familias es lo que nosotros llamamos en México como el compadrasgo, ¿verdad? Es decir, los padres buscan de alguna manera a través del bautizo o a través de los 15 años compartir la crianza de los hijos con otras figuras paternales simbólicas. As well as families coming together to support each other during death, there's also a tradition in Mexico called compadrasgo, which is rather like the tradition of godparents, for instance, here in the UK, where families joined together and promised to support each other in the upbringing of children, of other families, in much the same way that godparents would do, but without the religious significance. It's a sharing of the responsibility of parenthood between families. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos visto los cuatro tipos de fiestas que se celebran en México durante todo el año. Es decir, estos cuatro tipos de fiestas se realizan mezcladas, ¿verdad?, en el transcurso del año, pero están clasificadas de esta forma para poder entender los tipos de celebraciones que hay en México. So we've had a look at the four different types of fiestas in Mexico, how they originated, and although they are sort of mixed together throughout the year, there's no particular calendar, for instance, to the fourth criteria. It just shows how the various different types of fiestas are celebrated and marked in Mexico. ¡Gracias!